El Pablo va a ser un striptease por su cumpleaños ¿Quién quiere eso a él? ¿No voy a ir a excepcionarlo? Nunca asunciono El chiquitito de muerte no va ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Charlie, bro! ¡Así es! ¿Cómo suena? ¡Guardia! 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 Ya es costumbre la incertidumbre Que me alumbre o bien se derrumbe No quiero más mierda ahora Quiero que me digas cuántas son las horas Para que esto se acabe y con otro no clave Encuentres la llave de vallas tú que sabes Que esto es lo mejor y lo sabes de antes Ahora busco quien sea la que suplante La que tenga desplante voy a caminarte Con memoria frágil que no soy el elefante Prefiero olvidar para poder empezar Enfrentarlo cobarde Farde, alarde, esparde, la tarde Arde y aguarde, prefiero tus ojos y tus manos me guarden Un poco de mí, un poco no más Que puedas mirarme más allá del flash Ya cuídate, yo sigo aquí y ya me despedí Ya sí, mírate, esa canción ya te la escuché Ya créeme, miren para arriba que yo te mostré Ya sí, véndame, lo mejor que tienes sin olvidarme Ya, ya, blues Ya, ya blues Ya Ahora sí, ahora se viene la sorpresa, ¿no? Ahora sí Oye, ¿qué les pareció el... ¿Cómo te sentís? Oye, preguntemos a la gente que le pareció el tema de Charlie Broad. ¿Cómo es tu voz? ¡Charlie Broad! ¡Y eso! Eso era. Me siento conmigo. Es la ocasión, ¿no? Un saludo a la gente que no había cerrado, el nacho que está por allá. ¡Sí, un saludo a toda la gente! La Color, el próximo día en el Danza Sopé, así que todos invitados. ¿Qué es eso? Ese fue A, que me sentí. Este tema está dedicado a todos los poseros, culiados. Yo no soy como tú, yo no soy como tú, lo impago en tu presencia cuando te voy a hablar. Y yo no soy como tú, yo no soy como tú, lo impago en tu presencia cuando te voy a hablar. Si sientes una motivación extraña, te quiero encontrar, tu fantasía, tu tradura, la que tú eres rey. Si, ya, quieres un lado divino y me relatas que eres rey, aprovecho de contarte, que se acabó la monarquía. Si te tengo visto y quiero darte, dar cuenta de lo tuyo, me regalo manía. Déjame esconderte, quiero verte, déjame creerte, sos sincero y déjame creerte. Amplia tu pista y deja ya tu herida, yo te doy mi vida. ¡Eh! ¡Ya! ¡Sí! Y yo no soy como tú, 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 lo impago en tu presencia cuando te voy a hablar. Con actitud de juventud pasa más de la raya, tu ego está en el cielo ya que nadie es cercano, te calla. No hay pies en tierra, las baratas, pa' caos, tus palas, dime pa' que los tapas, pa' que son tantas camas. Que tú eres más, quiero que yo soy más que tú, el cibetú, cayó de las vidas, el mal espíritu y quedó. Situado en el miedo de guacha, hay seguridad social, mental, normal. ¡Cábalala con mal hostilidad! ¿Cuál necesidad? ¡Casta! Una mala pasada, desencadenada. ¡Casta! Arrúbala como papel y bota las trampas, que todo da podoso, que aquí no te cansa. Tantemos de ser lo más sencillo posible, deber de ser, y no parecer quién es. El ser imperfecto es lo más interesante, que a lo contrario está cerrado en aprender que hacer. ¡Eh, ya, sí! Y yo no sé cómo es suyo, 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 yo no sé cómo Vamos, levántame, me canso de empujar la careta del campeón Y de brillarte enfrente que yo soy más que tú y me soporta mi canción Vamos, levántame, me canso de empujar la careta del campeón Y de brillarte enfrente que yo soy más que tú y me soporta mi canción Es la mirada comparada con lo fuerte fuego No confundirle a Fergui en tu joya Si tengo la materialidad como a tu Dios en esta realidad Es hora de cambiar tu pose a toda tu hermosa Fuerza contemplativa, la disciplina, recreativa De ser modesto con la vida, amor y verdad, le da libertad Esta es nuestra paz, la sensibilidad para no demostrarte más No acudo a la violencia ni estratos bajo el férrico Se acuro tus palabras para derrotar tus malas ganas En un vertedero está en tus planos y tus cuáles Y rodeando tus seres, tus engaños y placeres Eh, tú no te creas más rey, pues mi espíritu es ley Arriba con mi sensei Eh, tú no te creas más rey, pues mi espíritu es ley Esto se acaba en el play